Estamos ahora con el jefe de la libertad, el ingeniero Hipólito Cruchaga, que nos acompaña hoy en Pau Noticias, vamos a hablar de un tema que siempre es actual, el tema de los movimientos telúricos, de los sismos, de los temblores o terremotos, como podemos llamarlo de diferentes maneras, pero lo que siempre es algo vigente en nuestra región y en nuestro país, lamentablemente ante la presencia de sismos constantes y de los que siempre vamos a estar hablando. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, y bueno, agradeciendo vuestra invitación, de tal manera que podamos difundir el mensaje de defensa civil en cuanto, en este caso, a sismos o a los eventos naturales que ustedes quieran convenientes. Bueno, el veintiocho de julio se desarrollaron tres sismos en nuestra ciudad y luego ya días después el sismo mucho más fuerte en la ciudad de Suyana, que también se sintió aquí en Trujillo y en la macro región norte. Es importante entonces, aunque suene repetitivo, siempre recalcar las medidas de prevención, las medidas de siempre se dice antes, durante y después, las medidas de prevención, la medida durante y después también la respuesta, ¿no? Podemos saberlo tal vez teóricamente y en los colegios nos enseñan, pero llevarlo a la práctica siempre resulta complicado y ahora mucho más en contexto de pandemia. ¿Qué se puede hacer de una manera sencilla ahora ante ya los hechos de presentarse sismos con frecuencia en las casas? ¿Qué podemos hacer ante esta situación, ingeniero? Bien, bueno, en primer lugar, interiorizar que acá siempre va a haber sismos, ¿no? De pequeña, moderada o de gran magnitud, porque la característica del territorio de Perú es esa, ¿no? Estamos en el círculo de fuera pacífico y eso implica que vamos a tener sismos permanentemente. Eso es lo primero, o sea, no debería sorprendernos. Y como es parte de la realidad, tenemos que tener presente que cómo afrontar este evento natural, porque el sismo no es el desastre, el sismo es un evento natural que acontece cada cierto periodo de tiempo. El desastre es sabiendo que acaba de haber sismos, sabiendo que podría darse un terremoto de gran magnitud, un sismo de gran magnitud, este, ni siquiera nos estemos preparando, ¿no? Nos encantaría que las casas en Perú, al igual que en Japón, donde sí han asumido ese reto, sean sismos resistentes, lo cual, pues, no es necesariamente cierto en Perú, ¿no? La precariedad, más bien la que, este, está presente en el 70% de las viviendas en Perú. Ojo, que una casa de material noble o del llamado material noble, no necesariamente es, este, sinónimo de, este, seguridad total, porque si no se ha hecho siguiendo las técnicas de construcción que puede brindar un ingeniero, podría haber sido hecho por un maestro de obra o por el mismo dueño de casa y de repente no va a brindar la garantía del caso y podría caerse, ¿no? Igual, pues, una vivienda de adobe, donde sabemos que por el tipo de material no puede tener más de un piso y, sin embargo, cuando vamos principalmente a nuestra serranía, vemos que tienen dos pisos, lo cual prácticamente es una trampa mortal para la familia, porque eso va a caer. Y así podríamos decir, ¿no? Este, entonces, significa que en el tema de vivienda no vamos a poder cambiar la realidad pronto, inmediatamente, ¿no? Si no, más bien, ¿qué hacemos? Entonces, vamos ahora sí a lo que podemos hacer inmediatamente. Inmediatamente lo que podemos hacer es preparar el plan familiar de emergencia. ¿Qué cosa es el plan familiar de emergencia? Son el conjunto de actividades que hace la familia asignando roles a cada uno de ellos. Usted sabe que la capacidad de reacción de las personas varía, ¿no? Del papá, de la mamá, de los hijos, ¿no? De los tíos, de los abuelitos, en función de sus características físicas o de la característica psicológica que tenga cada uno de ellos. Asignar roles, practicarlos, ver por dónde va a ser las vías de evacuación de nuestra, de nuestros seres queridos en caso de un sismo, justamente, y a la mano tener la famosa mochila de emergencias, que es un tema que ya tenemos casi once años difundiéndola y que, bueno, vemos ya resultados interesantes, pero que todavía no está en el cien por ciento de hogares. Y es tan sencilla como que no tiene costo prácticamente porque lo que queremos es que sea una mochila, que es la más práctica, porque vemos a la espalda, no deja libres los brazos, pero podría ser un costalillo, podría ser una caja, etcétera, pero que sea un contenedor donde podamos tener los elementos principales, que son las medicinas que usa la familia, la información básica, como tipo de sangre, la edad, los nombres, documentos, etcétera, toda referencia personal, y además alimentos no perecibles como enlatados, como agua, también ropa de abrigo, muy puntual, y también elementos que nos vayan a ayudar a nosotros a sobrevivir las primeras 24, 48 horas, que es un tema que no tiene costo porque en realidad la mayoría de casas tiene mertiolate, tiene alcohol, tiene este, ahora tenemos que usar este también este las mascarillas, entonces en lugar de tenerlo por allá y por acá, ponerlos en una mochila y tenerlo ahí como una reserva en caso de una emergencia. Si nosotros cumpliéramos esos dos fines, estamos ganando dos cosas, en primer lugar, bueno, como familia esté preparado, pero más allá de eso, cuando una familia está preparada, prácticamente irradia esa esa protección o ese sentido de protección al vecino y comienza a darse todo en todo el barrio, ¿no? Porque también el segundo paso es que el barrio esté organizado y es un poquito más ya de las autoridades organizar, pero la familia es el principal centro de atención en este momento porque creo que por ahí nosotros podemos ganar muchísimo, muchísimo en prepararnos frente a que va a haber un sismo, va a haber un sismo, ¿no? Entonces, sintetizando un poco ello, el tener todos estos elementos de alimentos, de elementos de primera necesidad organizados en una mochila, ¿no? Es tenerlo a la mano para poder evitar el pánico y también otro aspecto, ingeniero, es al momento de desplazarnos tener este conocimiento de las zonas ya previamente ubicadas, zonas seguras, para evitar atropellos, caídas y a veces situaciones incluso de muertes por tema de de la ansiedad generada al momento del al momento del sismo y por la falta de preparación. También hubo un simulacro, simulacro de sismo domiciliario hace pocos, hace pocas semanas, ¿no? Así es. ¿Cuál fue el resultado de ese simulacro? Bueno, el simulacro familiar, aunque pareja mentira, ha sido mucho más este contundente en los resultados que los simulacros que realizábamos antes. ¿Por qué? Porque los simulacros que lo hacíamos con instituciones, donde el jefe saca un memorándum y dice, bueno, a las 10 salen todos, etcétera, en este caso ha sido un convencimiento. Por ejemplo, los 400 trabajadores de INDECI, por decir, a nivel nacional, hemos tenido que hacer el ejercicio en casa y enviar evidencias, ¿no?, hacia nuestra alta dirección. Ya, tenemos 400 familias que sí o sí han participado, pero así como eso, también una serie de municipalidades, distritos, sectores han logrado captar el mensaje y mire usted, ahora sí ha habido, ya no ha habido un formalismo, un memorándum, sino más bien ha habido, bueno, hay que hacerlo y en verdad, hacerlo cambia las cosas porque ya de la broma se pasa la parte seria y efectivamente usted dio una palabra clave, pánico. El sismo no mata, mata el pánico generalmente, ¿no? Si la casa es buena, a veces mueren hasta de infarto porque el miedo es para todos, o sea, no, no, no es que, este, no tengamos miedo, lo que pasa es que si no ejercitamos, no estamos preparados, no sabemos dónde está la llave, pues ahí sí nos va a dar pánico, nos va a dar miedo, pero si todo está organizado, le aseguro que esa variable va a desaparecer y el pánico va a minimizarse de tal manera que podamos actuar, porque con pánico no se puede actuar. Y si nosotros supiéramos quién vive al lado de mi casa, cómo podemos ayudarnos, cómo pueden, a ellos, cómo nos pueden ayudar a nosotros, eso va a ser mucho mejor cuando pasemos a organizar en el barrio. Pero creo que ese ejercicio que se hizo esta vez en la casa ha sido bastante, bastante interesante para nosotros, la primera vez que lo hacemos, se ha hecho un seguimiento casi virtual, pero ha sido real, porque ahí no ha habido actuación, ha sido tal cual. Entonces, creo que eso es importante. Eso es lo que nosotros quisiéramos, con esa experiencia, con esa lección aprendida, quisiéramos que las familias, sin interesar que el alcalde o una autoridad nos esté diciendo, nos preparemos, porque recuerde usted, que más allá del sismo, que es el que más da miedo, la mayoría de emergencias en el Perú son los incendios urbanos, o sea, en las casas o en los mercados. Entonces, el 50% casi de emergencias que se tienen en Perú son por incendios urbanos, explosión de balón de gas, una vela encendida, y hay cantidad de fallecidos, que si ustedes vieran las estadísticas, se sorprenderían. Lo de la mochila, de estar organizados, nos sirve para un incendio también, o para una inundación. Es mucha, mucha la importancia de tener el plan familiar de emergencia. Y, le digo, que las oficinas de defensa civil de las municipalidades tienen la obligación, ante un grupo de vecinos organizados organizados, que vayan al EPIAN, de dar la capacitación. Y nosotros, a pesar de ser pocos funcionarios, también vamos a dar capacitación cuando nos solicitan, porque esto es una tarea contra el tiempo, ¿no? Lamentablemente, el sismo tiene una característica que a veces no se menciona. Si en 1970 hubo un sismo de 7.9 frente a las costas de Ancash, ese sismo va a volver a repetirse. Siempre en el lugar donde hubiera un sismo, de la magnitud que haya sido pequeña o muy grande, este, se repite. La diferencia está que un sismo de 4 grados puede ser una vez al mes, que a veces no lo sentimos. Un sismo de 6 grados puede ser cada 10 años, cada 20 años. Un sismo de 7.9 en promedio de 50 años, y del 70 ya pasaron más de 50 años, ¿no? Entonces, es posible que ya en esa zona, por ejemplo, volvamos a tener un sismo de esa magnitud, y usted sabe que ese año hubo mucho daño, tanto en Ancash como en Trujillo, principalmente. Entonces, es real. Y por eso que, sin entrar en pánico, sin entrar con mensajes que vayan a generar mucha preocupación a las personas, hay que decirles que sí, sí va a haber otro sismo, porque son las características, hablando estadísticamente, de estos eventos naturales, ¿no? Usted hizo mención, ingeniero, a los vecinos. Hay millones de edificios, de construcciones verticales, donde pues hay decenas de familias viviendo en cada de estas, cada uno de esos edificios, y vale recalcar, cuando esos edificios ya pasan de 10 pisos, o está uno en un piso muy alto, ¿es conveniente bajar hasta el primer piso en caso de sismo, o no? No, no. La experiencia nos dice que ya no da el tiempo, y justamente ahí es donde hay que mantener la calma. Como usted mencionó, hay que ver las zonas seguras e internas, y la zona de seguridad externa, que puede ser el pasaíso, viendo, generalmente si es un edificio de 5 o 10 pisos, tiene ya son concreto armado, junto a la escalera, junto a la caja del ascensor, son zonas bastante seguras, porque son cajas de material bastante sismo resistente, y ahí son zonas que nosotros deberíamos ubicarnos en caso de un sismo, porque no nos da el tiempo para bajar. Además, está demostrado estadísticamente que mucha gente ha rodado por las escaleras por querer avanzar, por el pánico que se genera, o porque una persona se desmayó, etcétera. Entonces, no es conveniente, ¿no? Efectivamente, en los edificios es donde más deberían practicarse, donde más la junta del edificio debería estar preocupada para que podamos, este, estar ejercitándolos permanentemente, y no, no, definitivamente ahí no se debe salir. Mire usted, nosotros nos alegramos mucho, este, en este último año que pasó, este, la compañía de bomberos, este, con su junta de apoyo, ha conseguido una escalera telescópica de diez pisos, que en promedio debe dar para ocho, nueve pisos, una, para todo Trujillo. En Trujillo tenemos más de doscientos cincuenta edificaciones que sobrepasan los cinco pisos. Entonces. Solo una para doscientos cincuenta. Una, efectivamente. Es que sabe qué pasa, la priorización del gasto no está a veces enfocado, ¿no? Los bomberos que encima todavía dan su trabajo, no digamos gratuito, porque no suena fea esa palabra, pero son voluntarios, ¿no? Necesitan estar equipados, o sea, ellos no pueden estar, este, preocupándose si tenemos escaleras, tenemos gasolina, si tenemos carros, la, 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 la autoridad en general, no hablo solamente del alcalde, por eso creemos que solamente es el alcalde en general. Deberían destinar presupuestos bastante específicos, por ejemplo, para los bomberos, para que puedan, este, atender este tipo de emergencia. Nosotros tenemos en promedio acá ochenta, cien bomberos efectivos que podrían apoyar en emergencia. ¿Usted cree que un sismo, solamente como en el Suyana, podrían apoyar? Eh, no necesariamente. No se va a dar. Es un tema muy especial, yo le agradezco ya tomado ese tema, porque en verdad hay que trabajar, como usted verá, el trabajo es muy amplio, es de muy, de largo aliento, pero para eso necesitamos estar unidos, eh, no solamente, acá no es el INDECI, acá somos todos, la defensa civil y empezamos por el vecino, empezamos por el papá, bastaría que un papá esté preocupado para que mueva toda a la familia y a todo el barrio para que podamos, este, darles capacitación, porque es muy importante eso. Así es, todos somos vecinos, todos somos ciudadanos, habitantes de. En algún lado vivimos, o sea, tenemos viviendo, o sea, que sí o sí, es importante este, este, este tema, ¿no? Tratarlo. Bueno, Hipólito Cruchada, le agradecemos mucho por su participación esta tarde, estaremos seguramente conversando en otra oportunidad. Muchas gracias. No, las gracias infinitas a usted, y bueno, hay que estar preparados para cualquier evento, pero eso empieza por casa, es el mensaje nuevo que da Defensa Civil. Gracias. Muchas gracias, vamos a una pausa y regresamos con más en Un Pago Noticias. Gracias.